A lo largo de la historia, el ejército brasileño viene contribuyendo a la formación de la nacionalidad, al formar hombres y mujeres, moral y intelectualmente impregnados de sentimientos de bravura y de patriotismo. A través de sus establecimientos de enseñanza, prepara recursos altamente calificados, entrenados y motivados, que constituyen la parcela más importante de la institución. Con la llegada de la familia real a Brasil en 1808, fue creada por acto del príncipe regente Don Juan, la Academia Real Militar. Inaugurada a 23 de abril de 1811, se estableció en la Casa del Tren, donde hoy se encuentra el Museo Histórico Nacional en Rio de Janeiro. Durante el imperio y comienzo de la república, la escuela estuvo en la plazoleta de San Francisco, en la playa Roja y en el Porto Alegre y en Realengo, y ha sufrido cambios sucesivos. Objetivando atender a las exigencias de la modernidad, fue creada en 1944 la Escuela Militar de Resende, hoy Academia Militar de las Agujas Negras, AMAN. La fuerza del ideal de Mariscal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, idealizador de la AMAN, finalmente se convierte en realidad. La AMAN es un establecimiento de enseñanza superior, que tiene como principal misión formar los oficiales de carrera combatientes del ejército brasileño, cuya preparación se inicia en la Escuela Preparatoria de Cadetes, ubicada en la ciudad de Campinas, San Pablo, después de selección por medio de oposiciones. Las actividades de enseñanza en la academia tienen como objetivo el desarrollo de atributos de las áreas afectiva, cognitiva y psicomotora, y se orientan por currículos y métodos reconocidos por las leyes de enseñanza del país. Al final del curso, al egreso se le declara aspirante oficial y recibe el grado de licenciado en Ciencias Militares. La AMAN está ubicada en la falda de la Cumbre de las Agujas Negras, junto a la carretera Presidente Dutra, entre las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo, los dos principales polos económicos y culturales del país. Ocupa aproximadamente 67 kilómetros cuadrados y posee 703.000 metros cuadrados de área construida. Para implementar la compleja estructura direccionada a la operacionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la AMAN posee dos grandes sectores. El Departamento de Enseñanza es responsable por la planificación, por la coordinación de la gestión escolar y por la evaluación de los procesos de aprendizaje. Para ello, cuenta además con una sección técnica y una sección psicopedagógica, con secciones de enseñanza que coordinan las distintas asignaturas, con bibliotecas que facilitan el trabajo de investigación, con una sección de medios audiovisuales y con una moderna editorial. El cuerpo de cadetes es responsable por el acompañamiento diario de los cadetes, por la conducción de las asignaturas predominantemente militares, por encuadrar a los cadetes y por la ejecución de las maniobras y ejercicios de terreno. En el primer año, el cadete ingresa en el curso básico cuya enseñanza está direccionada a la táctica individual y tiene como principal objetivo forjar al combatente individual básico. Busca también estimular la dedicación, la persistencia y el liderazgo, atributos considerados indispensables a la eficiencia del hombre en el combate moderno. En la ceremonia de entrega de los sables, el cadete del curso básico ante la bandera nacional, luciendo el uniforme histórico, recibe el sable miniatura de la espada invicta del duque de Cajías, que representa el propio símbolo del honor militar. El segundo año, o curso avanzado, objetiva la formación del comandante de pequeñas fracciones y la continuidad de la enseñanza en las ciencias militares. Al término del segundo año, el cadete elige una especialidad de su preferencia de acuerdo con su clasificación por mérito intelectual. La segunda etapa corresponde al tercero y cuarto año y complementa la formación académica, habilitando el cadete al desempeño de funciones de teniente y capitán no perfeccionado de las armas, cuadros y servicios, de acuerdo con la especialidad elegida. En esta etapa, se profundizan los conocimientos referentes al empleo táctico por medio de la integración entre los distintos cursos, llevándose en cuenta que el teniente y capitán completarán su formación ante el ejercicio funcionario en las organizaciones militares. En el tercer año, el cadete se integra a una de las siete especialidades disponibles siguiendo el aprendizaje de las ciencias militares. En la infantería, se formará el guerrero incansable que aprenderá a cumplir misiones de cualquier naturaleza en cualquier tipo de terreno. En la caballería, se desarrollarán la iniciativa y osadía, se estudiará la actuación en la vanguardia del combate y en misiones de reconocimiento y seguridad. En la archilería, que presta apoyo de fuego indispensable al extra en las batallas, se aprenderá sobre el empleo de los misiles, cohetes, cañones o luces de sus trayectorias. En la ingeniería, se actuará en la movilidad y contramovilidad, construcción y preservación de carreteras, puentes, fortificaciones o obstáculos de destrucciones. En la intendencia, se planeará la distribución de suministros en el campo de batalla y en tiempo de paz, rol esencial de la logística y de la administración financiera en apoyo a la fuerza terrestre. En las comunicaciones, se asimilarán las técnicas de mando, control y guerra electrónica necesarias a establecer las grandes unidades y los grandes comandos. En el material de guerra, se aprenderá a prever y mantener el material de empleo militar, particularmente los vehículos y los sistemas de armas de la fuerza terrestre. El cuarto y último año de formación converge de manera predominante para las actividades esencialmente militares, objetivando la conclusión de la formación del oficial combatiente. En el currículo, están previstos ejercicios conjuntos, uniendo las distintas especialidades, con la finalidad de permitirle al cadete la ejecución de las funciones de mando en ejercicios en el terreno. A lo largo del curso, el cadete participa de diversas actividades fundamentales al perfeccionamiento militar. Entre ellas se destacan el entrenamiento físico militar, que promueve el condicionamiento físico necesario a la mejoría del desempeño en los ejercicios de campaña. La Olimpíada Académica, que posibilita una saludable confraternización en lo más auténtico espíritu olímpico. Las instrucciones de tiro de fusil y pistola, ministradas en un moderno polígono de tiro, objetivando el adiestramiento en una de las más importantes actividades militares. Los diversos periodos de instrucción especial, que le posibilitan al cadete enfrentar desafíos en diversas misiones, en ritmo de operaciones continuadas, lesión psicológica controlada y la máxima imitación del combate. La práctica y el cueste, que tiene como objetivo principal, estimular la iniciativa de decisión y el coraje, atributos considerados indispensables a la actividad del combate. La maniobra escolar, ejercicio de campaña, en que las armas realizan misiones de modo integrado, proporcionándole al cadete las mejores condiciones para el desempeño de las funciones de mando. Los servicios de escala, que permiten al cadete desempeñar funciones de mando, haciéndole conocer profundamente las tareas de los subordinados. Los valores cultivados en el ejército brasileño, forjan los comportamientos y actitudes del cadete de las agujas negras, estimulándolo a desarrollar las virtudes militares. Cuando el mariscal José Pessoa idealizó la AMA, no se imaginaba que iba a entrar para la historia. Su idealismo sigue grabado en las sólidas e imponentes estructuras de esta academia, y sigue la responsabilidad de sus integrantes de siempre mantenerla como la escuela de formación de líderes por excelencia del ejército brasileño.